¡Ay! 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 Sigo cantándote la verdad ¡Ay! ¡Ay! Sigo cantándote la verdad Lo nuestro terminó Son cosas de la vida El amor que me diste Jamás lo he de olvidar Y aunque también te quise Esta es mi despedida Es temo que al mirarnos Volvamos a empezar Ala, ala, vuelve y escucha la realidad Por eso es que te pido Que me digas adiós Debemos separarnos Por el mundo de los dos Yo quedaré en tu mente Como un sueño olvidado Tú serás en mi vida Solo un amor robado Tú serás en mi vida Solo un amor robado Por eso es que yo te pido Que nos digamos adiós Teniendo otro que te quiera Teniendo otro que te quiera mamita No te hago falta yo Por eso yo te pido Que me digas adiós Que me digas adiós Que debemos separarnos Por el mundo de los dos Ya tú lo verás No, no fue tuya la culpa Por buscar tu nuevo amor No, no fue tuya la culpa Fue una cosa inevitable Pero tampoco la culpa La tuve yo Por eso yo te pido Que me digas adiós, queremos separarnos por el bien de los dos Ya tú lo verás, la culpa fue del destino Que solo por un momento se cruzó en nuestro camino Por eso yo te pido que me digas adiós, queremos separarnos por el bien de los dos Yo quedaré en tu mente como un sueño olvidado Tú serás en mi vida solo un amor robado Por eso yo te pido que me digas adiós, queremos separarnos por el bien de los dos El de I.R.A. sigo cantándote la verdad, el de I.R.A. es la pura realidad Por eso yo te pido que me digas adiós, queremos separarnos por el bien de los dos Por eso yo te pido que me digas adiós, queremos separarnos por el bien de los dos Por eso yo te pido que me digas adiós, queremos separarnos por el bien de los dos Por eso yo te pido que me digas adiós, queremos separarnos por el bien de los dos Por eso yo te pido que me digas adiós, queremos separarnos por el bien de los dos Por eso yo te pido que me digas adiós